¡Planeturno! 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 ¡Planeturno con los manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Y no recuerdo de ti ¡Oh! Que siempre me hace tan feliz ¡Oh! En aquella fiesta en que te conocí ¡Oh! Ese tímido beso que te di ¡Oh! Y todo lo que me queda de tu amor ¡Solo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!